Desde hace mucho tiempo que la tecnología permite que dos personas en diferentes lugares se puedan comunicar, pero lo que vamos a mostrar ahora es una comunicación mucho más especial. Una aplicación móvil que permite que las madres de bebés prematuros se comuniquen con sus pequeños pudiendo compartir tanto su voz como los latidos de su corazón. De esta forma, el bebé puede escuchar esos sonidos naturales para impulsar su desarrollo. Los sonidos son ajustados para ser reproducidos con un parlante especializado dispuesto dentro de la incubadora. Voices of Life es el nombre de esta iniciativa que pretende colaborar en el desarrollo cerebral de los bebés prematuros quienes se ven obligados a permanecer en ambientes artificiales llenos de doctores y máquinas alejados de sus madres. El valioso sonido de las madres está relacionado con el desarrollo físico y mental de los bebés que empiezan a asimilarlos luego de las primeras 24 semanas de gestación. En cuanto a la aplicación, lo que hace es permitir grabar la voz de la madre y convertir sus canciones, mensajes y tarareos en audios ajustados automáticamente para emular los sonidos que el niño debería escuchar y sentir desde la matriz. El resto es el envío instantáneo de lo capturado al speaker ubicado dentro de la incubadora. Por el momento, no se dan más detalles sobre su disponibilidad en unidades de cuidados intensivos fuera de los Estados Unidos, pero obviamente millones de personas y bebés de todo el mundo esperan este estilo de innovación.